Hola, ¿qué tal gente hermosa? Bienvenidas una vez más al diario de Patti Peace. Si eres nuevo visitando este canal, mi nombre es Patti. Te invito a que te suscribas, actives esa campanita para futuros videos. Hoy les traigo una reseña de esta fragancia que se llama La Imperatriz 3 de Dolce & Gabbana. Y sin nada más que decir, pues, comencemos. La Imperatriz 3 tiene un empaque muy sencillo, un color blanco. Al frente de la caja lleva las iniciales de la marca, que es Dolce & Gabbana. Y es una fragancia que contiene 100 mililitros. Por su parte, el frasco es bastante sencillo, es transparente, donde se deja ver el rosa de su contenido. Tiene un cuadro blanco al frente, donde dice el nombre de la fragancia, con una tapa en color negro que añade elegancia. Es perfecto para un tocador. La Imperatriz 3 es una fragancia de la familia olfativa, floral, acuática, para mujeres. Esta fragancia se lanzó en el 2009 y les voy a hablar acerca de las notas que la componen. Las notas que la componen en la salida son pimienta rosa, kiwi y ribarbo. Las notas de corazón son jazmín, ciclame y sandía. Las notas de fondo son almizcle, sándalo y limonero. La Imperatriz 3 es un eau de toilette. Es una fragancia muy frutal, chispeante y exótica. Su aroma me resulta una mezcla de dulzura y de frescor. Es una fragancia justo para el verano, para estos días calurosos. Es sumamente agradable. Su estela son puros sabores. Al aplicarla, la nota de kiwi se le percibe muchísimo. El kiwi aporta un toque cítrico y encantador. La nota de sandía es muy obvia, pero para nada empalagosa. Estas dos notas le dan mucha vitalidad. Son las que más se le perciben. En lo personal, yo le siento también que huele a guayaba, aunque esta no la tiene en su composición de notas. Por su parte, el ribarbo le da el frescor muy agradable. El resto de notas hacen a esta fragancia muy acuática y muy maravillosa. Es una fragancia muy alegre, ideal para estos días calurosos. Cuando yo uso esta fragancia, siempre me preguntan que qué fragancia traigo, porque huele muy rico. Yo la estoy usando ahora para estos días de calor y ahí ya le he bajado bastante a la fragancia. Huele muy rico, muy fresca. Es una fragancia de las que lo ponen a uno de muy buen humor. Es para uso informal y casual, con respecto a su durabilidad. Dura aproximadamente unas 6 horas en mi piel, lo cual me parece bastante bueno. Pues también depende del pH de cada persona. Su proyección es moderada, para nada invasiva. Yo recomiendo mucho esta delicia, totalmente. Bueno, gente hermosa, espero que les haya gustado esta resella y muchas gracias por acompañarme. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Oh, y les recuerdo, denme ese like. Bye, bye.